Esta semana ha estado muy activa, también con nuestros compañeros de la Diablo Squad, en este caso vamos a platicar de todo lo que ha pasado con nuestra compañera Yami Roots, que ella ya hizo una, se llama Storytime, estoy bien, como de 12 partes en TikTok. ¿Puedes platicarnos eso, mi querida Ana? Sí, pues prácticamente el fin de semana pasado se dio a conocer esta lamentable situación que estuvo viviendo Yami con su exnovio, en el cual en estas 12 partes explicó, para empezar, el por qué lo hizo y el como por qué sale a hablar ahorita de este tema. Y ella pues lo resume prácticamente en, bueno, estoy haciendo esto ya que de pronto hay trens o cosas así en TikTok que ella se sube al mame, pudiéramos decirlo así. Y entonces los comentarios de la gente eran como, oye, te debes superar vida, ya supéralo, no sé qué, no sé cuánto. Y pues llegó un punto en el que pues se hartó totalmente y dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues las cosas no son así. Y si me atrevo yo a burlarme de mi relación pasada o, pues hablar con cosas que probablemente yo lo sé, es porque yo las viví de primera mano, nadie me las contó. Y pues explica toda la violencia, aparte de física, sino mental y emocional que vivió durante esta relación, que estaba muy sorprendida porque incluso, este, también la mamá de Yami terminó siendo violentada mentalmente por parte de la expareja de Yami Roots y eso creo que me dio mucho carácter, digo, obviamente lo de Yami también, pero yo creo que ya cuando lastiman a alguien más que no eres tú y que es la persona que más amas en la vida, yo creo que es cuando ahí... Sí, que siempre con tu familia ya no está chido, ¿verdad? Ya, yo creo que ahí es cuando más pega y pues dentro de estas 12 partes, al final el mensaje que ella manda para sus seguidoras es pues simplemente que si se encuentran en una situación similar, porque ella platicaba como el tema de no poder salir de esa relación tan tóxica porque siempre estaba como el tema de ya sé que va a caer, o sea, ya sé que va a regresar, por más mal las cosas que yo le haga, siempre va a perdonarme y pues era como un círculo vicioso de nunca acabar hasta que, bueno, abrió los ojos y comenzó a ir a terapia y entonces ya ahí es como puede hablar de todo esto que vivió porque incluso viendo estas partes me dio, o sea, a ver, me dio risa porque pues de repente nosotros no conocemos bien el contexto de las cosas y no sabemos qué está pasando y ella comentaba que esta persona era muy controlador con ella y siempre era como es que ya vi que estás ahí putando con tus compañeros y te quieren coger todos y no sé qué y no sé cuánto y justamente en un ambos del universo que está ella de invitada y está también Facundo y no recuerdo cuál era la otra persona aparte de Molly Franco, por ejemplo, ella se levanta, ella está como en el teléfono súper como preocupada, este, se levanta al baño y pues nosotros somos muy gandallas y somos muy pesados, entonces es como siempre el agarro el teléfono, te lo paso y siempre que caiga a manos de Cristiano la mole, muy probablemente va a leer los mensajes que tengas a la mano, ahorita ya los celulares vienen un poco más protegidos que ya no los muestran luego, digo luego, pero pues en este caso no sé cómo fregar, o sea, no le hice para poder ver los mensajes que le estaban llegando y justamente ya me lo explicaba, que en ese ambos del universo ella pues estaba ya muy tensa porque, como les digo, ella estaba sentada al lado de Facundo y su expareja estaba como, ya te vi, súper contenta al lado de Facundo, no sé qué, no sé qué, entonces como que ella dice, es que necesito una pausa para ir al baño, la mole agarra su teléfono, o sea, Facundo sin querer, pues sin enterarse nadie de lo que está pasando hoy en el teléfono, le pasa el celular a Franco, Franco le pasa el celular a la mole y la mole lo agarra y fue como que, y luego... ¡Qué feo! Y entonces, la mole, o sea, para empezar, yo creo que todos nos cuidamos siempre las espaldas y siempre, bien o mal, estamos ahí al pendiente de nosotros, entonces como que la mole, por más gracioso que usted lo pueda ver y por más irónico y sarcástico y lo que usted quiera, pues la mole es una persona que siempre está al pendiente de todos y si puede ayudar o puede preguntarnos oye, ¿cómo estás? ¿qué pasó? lo hace, entonces él se percata de los mensajes y entonces pues como que se queda sacado de onda, no recuerdo bien si Yami compartió el clip, la conversación tal cual de los mensajes que había visto la mole en ese momento, pero entonces la mole se queda con una cara bastante preocupada, ¿no? Digo, después del rebane de, oye, estoy leyendo los mensajes de Yami, como que se da cuenta de lo que de verdad están en esos mensajes y la mole como que se alerta, se alarma y entonces le hacen como una seña facundo como de que se recorra él al lado de Franco y entonces que Yami quedara en la orilla, se sienta y bueno, la mole no se lo cayó tampoco, así como que mucho se lo preguntó en privado, entonces están en pleno Samos y luego le dice, oye, ¿tu novio anda enojadiva? ¿Están celosos de Facundo? Que así, en pleno programa en vivo que estaba presenciando pues su exnovio a través de YouTube y se le notaba Yami incómoda, se le notaba con miedo y entonces bueno, fue parte de las muchas experiencias que lamentablemente le tocó vivir, fue objeto de burlas, que también las cuales subió capturas de pantalla de muchas mujeres que sabían de su relación con su expareja y entonces pues ellas tenían que ver con él y le escribían a Yami para burlarse de, pues deberías de decirle a tu novio que te respete más, no sé qué, no sé cuánto y pues toda esta violencia tanto cibernética, mental, emocional y lamentablemente sí llegó a un punto física, pues hicieron que por fin hablara, levantara la voz y bueno, pues hasta el momento es la información que se tiene, ella está bien, está contenta, está tranquila y pues eso es prácticamente lo que pasó. Sí, hoy Yami ya tiene otra pareja donde se le ve que ya está mucho más tranquila, yo creo que esta relación pasada con su expareja, pues sí lleva algo, primero mensaje para las otras niñas o mujeres que están viviendo esta violencia mental o esta violencia tóxica hacia la relación, entonces yo creo que sí es un llamado, primero para ustedes chavas que están viviendo una relación no agradable, pues que sí tomen terapia porque ustedes son más importantes que tu pareja a final de cuentas, primero que nada, segundo, sí yo creo que fue ya una explosión de decir, sabes que ya basta, voy a poner un alto todo lo que está pasando y lo más importante es que esto termine bien, primero para Yami que es nuestra compañera y segundo para la expareja de Yami también que merece nuestro respeto y para la familia también de la expareja de Yami, o sea, lo más importante es que todo esto termine bien para todas las partes, ¿no? Sí, y yo creo que pues también recalcar que el mensaje que da Yami a fin de cuentas es que no está bien, hay muchas cosas que lamentablemente tenemos normalizados, tanto hombres como mujeres, que pues es esta violencia que a lo mejor no se ve porque no hay moretones, no hay marcas, no hay rasguños, pero sí es una violencia que poco a poco nos va transformando y nos va destruyendo por dentro y muchas veces ni siquiera es tanto como mentalmente, muchas veces también como toda la tristeza, todos los corajes que nosotros vamos guardando, también lamentablemente ya se manifiestan en enfermedades, en cosas más graves, entonces bueno, esperar a que simplemente Yami se encuentre lo mejor posible y pues es que si hay algo en lo que pueda ayudar a las mujeres que estén sufriendo lo mismo, pues esperar que así sea. Sobre todo también que no dejes de ser tú, o sea, que no permitas que una relación dejes de tener tu personalidad, tu forma de ser, que seas alegre y lo más importante, chavas, o sea, menores de edad y mayores de edad, acudan siempre a sus papás, acudan, porque el mejor consejo que alguien te puede dar es tu papá porque viene de amor, viene desde protección y aprecio, entonces cualquier cosa que tú tengas, no temas en decirle a tu papá o a tu mamá, se va a enojar puede ser, pero al final juntos van a tomar una solución importante. ¡Gracias!